Bueno, señorías, buenas tardes a todas y a todos. Se abre la sesión y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del reglamento de la Cámara, se va a proceder a la constitución de la Comisión Constitucional. Pero antes, como saben, es tradición parlamentaria que el presidente del Congreso participe en la constitución de una de las comisiones de esta Cámara. Y sabiendo que todas ellas son igual de importantes, yo he querido hacerla en esta, que está presidida por la imagen de estas personas que desde ideologías bien distintas y desde sentimientos de pertenencia también bien diversos fueron primero capaces de entender cuál era el verdadero afán de su tiempo, el verdadero sentir de una ciudadanía que quería dejar atrás un tiempo oscuro. Y segundo, fueron capaces de entenderse y acordar por encima de las legítimas diferencias, sabiendo que su obligación no era ahondar en lo que les separaba, sino airear lo que los unía. Y así nació nuestra Constitución de 1978, como el gran pacto en el que se marcaron las reglas del juego democrático, que hizo que pasáramos de ser súbditos a ser ciudadanos y ciudadanas con derechos, libertades, obligaciones. El pacto que descentralizó nuestro país poniendo en marcha los autogobiernos que nacen de él, en definitiva el que definió la convivencia de los distintos para vivir como iguales. Ese es el gran pacto que es la Constitución, como lo fueron todas las anteriores, los garantes, las garantes de nuestra libertad, pero no son de piedra, no son textos sagrados, inmutables. Se adaptan a los tiempos y sobre todo al sentir de una sociedad que busca renovar, incorporando a nuevas generaciones, nuevas ideas, renovar ese gran pacto ciudadano que es la Constitución. Por eso deseo que durante esta legislatura la Comisión Constitucional pueda desarrollar una fructífera tarea, entendiendo cómo lo hicieron entonces cuál es el afán de este nuevo tiempo, cuál es el sentir ciudadano y que por encima de lo que nos separa está lo que nos une, es decir, deseo, diálogo, entendimiento y acuerdos entre todos. Y espero también que en el futuro, además de los padres de la Constitución que tenemos aquí, aparezcan las madres que impulsaron y la renovaron para que siguiera siendo la historia de un éxito.